En la ceremonia se recordó la histórica primera transmisión de la entonces clandestina emisora Radio Rebelde y la proeza técnica para sacarle al aire aquel 24 de febrero de 1958, fecha escogida por el comandante Ernesto Che Guevara. A partir de allí, la estación Rebelde se convirtió en vehículo movilizador y para transmitir los principales acontecimientos de la lucha guerrillera. Hoy las comunicaciones en Cuba constituyen un sistema único, tanto en la guerra como en la paz, donde intervienen organismos e instituciones con un alto nivel tecnológico. Por grandes que sean los riesgos, por mucho que se disfrace el enemigo, aunque acudan agresiones abiertas o encubiertas en su permanente guerra contra Cuba, seguiremos contribuyendo con la justicia de nuestra razón un socialismo en el cual le corresponde un papel de primer orden a la transformación digital, donde las comunicaciones ocupan un lugar decisivo. Las nuevas generaciones en las Fuerzas Armadas Revolucionarias ratificaron el compromiso de mantener y perfeccionar la especialidad de las comunicaciones en aras de lograr un mejor aseguramiento combativo. Para nosotros, que continuamos los pasos que dejaron su huella en la historia de las comunicaciones en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es una obligación consagrarnos cada día más a la defensa de la revolución, y para ello contamos con la preparación recibida en las escuelas y universidades militares, la exigencia de nuestros jefes y la disposición de multiplicarnos para seguir sirviendo con fidelidad y eficiencia a nuestro pueblo. En el acto político y ceremonia militar, se otorgaron las medallas por el servicio ejemplar en las FARC, la Ignacio Gramonte, de tercera clase, y la de combatiente de la producción y la defensa, además de la distinción servicio distinguido. También se entregaron diplomas por su labor sobresaliente a varias instituciones a nombre del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército, Álvaro López Miera, y la especialidad fue reconocida por el Ministerio de Comunicaciones y el viceministro de las FARC y jefe del Estado Mayor General. Con antelación a la ceremonia, fue cancelada la emisión de un sello postal, conmemorativo por los 65 años de la Fundación de Radio Rebelde y el Día de las Comunicaciones. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.